El Consejo de la Judicatura presentó el recurso de revisión a la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que cesa en funciones a Gustavo Yalc y a los vocales como parte del proceso de evaluación. Dentro de cinco días plazos, como máximo, se podrá conocer el informe final. Una hora antes que culmine el plazo, es decir, a las 16 horas de este viernes, el Consejo de la Judicatura presentó el recurso de revisión como parte del proceso de impugnación. Alba Jacome fue la encargada de entregar la documentación en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Simplemente he venido a dejar el recurso de revisión cumpliendo los plazos establecidos en la resolución 37 del Consejo de Participación Ciudadana. A través de este recurso legal desde la Judicatura se demanda si analice la cesación de funciones a Gustavo Yalc y los vocales como lo resolvió el Consejo Transitorio el pasado lunes como parte del proceso de evaluación a su gestión. El recurso de revisión está ahí, es una carpeta con un folio de unas 425 fojas. Jacome lo hizo en representación de todos los vocales. Ahora todo queda en manos del Consejo Transitorio. Claro, es una resolución del pleno. El pleno tiene que conocer la impugnación. Primero tenemos que conocer el contenido de la impugnación y en función de eso se pronunciará el pleno. El Consejo tiene un plazo de cinco días para emitir su informe final. Y mientras no se agoten todos los recursos, los cesados continúan en funciones. Claro, la resolución todavía no ha causado estado. Están ellos todavía en ejercicio de sus funciones porque la resolución, como digo, no ha causado estado todavía. Informó Héctor Romero.